El consejero de Política Social que tiene las competencias de salud pública, Mohamed Mohamed Mohan, ha informado de las nuevas medidas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus. Afirma que son medidas duras, pero que en 15 días se podrán ver los efectos positivos de las mismas. Decirles cuál es la situación en Melilla, son cinco casos en seguimiento y cero casos positivos. Las medidas que afectan al público en general son las siguientes. La suspensión de la actividad del teatro cursal, la suspensión de cualquier acto de ocio, recreo, díganse conciertos, eventos a la calle, que congreguen un número importante de personas. Igualmente, en el sentido de lo que se refiere al ocio y recreo, el consejo a la ciudadanía de que eviten aglomeraciones en lugares de restauración, ocio, en la medida de lo posible. Por otro lado, hay algunas decisiones que afectan a los colectivos de riesgo. El cierre cautelar del centro de día, del centro de día de Alzheimer y de cualquier actividad de ocio y recreo de mayores. El cierre de las asociaciones de vecinos. El cierre de aulas culturales de mayores. El cierre del comedor San Francisco de Asís en todo aquello que no respecta al servicio de comida. Además, en la residencia de mayores solo se va a permitir una visita diaria de los familiares. También se ha activado un protocolo en el centro de menores de la Purísima, en el centro de menores infractores y en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Melilla. Tampoco habrá clases en las ludotecas o bibliotecas sociales y se suspende el curso de inmersión lingüística en los centros educativos. Por su parte, el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha aplazado los actos de celebración del 25 aniversario del Estatuto de Autonomía que se celebra mañana. Remarca que hay comunicación constante con el Gobierno central. El presidente hoy va a dar una declaración, el presidente del Gobierno, y ya le adelanto que el sábado que viene hay una videoconferencia con todos los presidentes autonómicos y con el presidente. El presidente se dirigirá a nosotros el sábado y ya daremos la noticia cuando lo tengamos. ¡Gracias!